Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo, un saludo, esperando se encuentren bien. Estoy llegando de Monterrey el día de hoy y bueno, felicidades por estar aquí. Ayer estuvimos en un entrenamiento maravilloso, Blanca Fernández, un servidor con muchos líderes de Monterrey que viene un crecimiento extraordinario. Había gente de Matamoros, de Saltillo, de Reynosa, de Macalén, por supuesto en Monterrey y esto va increíble en todos los lugares. Ayer un evento extraordinario en el presidente intercontinental, Casa Llena y así muchos eventos en todo el país, en Estados Unidos, en Dominicana, con grandes, grandes resultados. El día de hoy quiero hablarte, volviendo a los básicos, de dos cosas que considero que son muy poderosas para que seas exitoso en tu negocio. La primera es algo que se dice muy ligeramente, incluso lo anotan las personas, se lo aprenden de memoria, pero no lo cargan todos los días en su corazón, en su mente, en su intención, que es el por qué. El por qué es la gasolina de todos los días, es lo que te hace levantarte, hacer la llamada, soportar los no's, pasar el proceso de prueba que es muy difícil de arrancar este negocio. Mucha gente decide desertar porque al principio, claro, es difícil y entonces obviamente deciden volverse a su vida conocida, su vida segura, donde no van a lograr sus sueños, pero bueno, conocen esa área, se sienten seguros, solamente tienen que ir a pedir trabajo una vez y todos los días checar tarjeta, pero no tienen que enfrentarse todos los días al no, aunque sí a la realidad de que el dinero no alcanza. Definir el por qué es la parte quizás que te va a hacer nunca abandonar, nunca siempre perseverar, hacer todo aquello que sea necesario para alcanzar tu éxito. Uno de los por qué más poderosos tiene que ver obviamente con tu futuro, con lo que serás en el futuro, lo que harás en el futuro y lo que tendrás en el futuro, el ser, hacer y tener a futuro. Yo creo que muchas personas no dimensionan su futuro en toda la dimensión y entonces no se dan cuenta que no tener éxito en un proyecto como en Inmunotech les va a condenar a tener una vida muy complicada, futuro y entonces yo creo que tú tienes que pensar que uno de tus grandes por qué es definir tu futuro un futuro en grande, un futuro de libertad, de dignidad, de no estrechez, al contrario de abundancia, obviamente de sentirte bien profesionalmente, porque esa es otra parte que debería de ser un gran por qué, el sentir una satisfacción profesional, una satisfacción personal, que mi nombre signifique algo para mucha gente y que yo esté satisfecho con mi nombre, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago, que algún día pueda alcanzar esa plenitud, ¿verdad? Pero hay que pelear todos los días y el por qué es la parte más importante por lo que no vas a abandonar. Muchas personas que fracasan en cualquier proyecto de negocios y en Inmunotech, también los hay, es porque abandonan y abandonan porque también su por qué no es algo muy grande, no es algo que les mueva todos los días, no lo saca de su zona de confort. De hecho, el por qué va a ser algo muy poderoso por ti que hizo en mí. El por qué, por ejemplo, me hizo hacerlo, a pesar del miedo y de la vergüenza que se siente iniciar un proyecto quebrado, sin dinero y sobre todo acudir a personas que parecieran que te están haciendo un favor cuando en realidad tú le estás llevando la oportunidad, pero obviamente ese miedo al rechazo, ese temor, esa vergüenza de decir ¿cómo que yo, siendo contador, ingeniero o que fui esto, voy a andar haciendo esto, cargando una carpeta con catálogos, con listas de precios, con todo eso? O sea, voy a parecer un vendedor de puerta en puerta. Bueno, a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, ¿tú por qué va a ser que lo hagas? Que todos los días hagas lo que tienes que hacer. Por eso creo que lo tienes que definir, pero definir muy profundamente y seguirlo definiendo y seguirlo definiendo y todos los días pensar por qué lo haces y que ese por qué sea muy poderoso. Eso te va a ayudar también a cambiar tu personalidad, también a redefinir patrones, conductas. Por ejemplo, hay personas que no les gusta leer, entrenarse, pero su por qué los hace tomar un libro y 15 minutos diarios leer, seguir escuchando audios, acudir a los seminarios, a los entrenamientos, conseguir el dinero para esto, para lo que sea, porque el por qué es muy poderoso. Nunca, nunca, nunca vas a ser exitoso si el por qué no es grande, si el por qué lo dejas en la casa y no te lo llevas todos los días contigo. Yo veo a la gente exitosa de Inmunotech, por supuesto, todos los platinos, ejecutivos y diamantes, ellos tienen algo en común, tienen un por qué muy grande, sueños muy grandes que quieren alcanzar. Claro que está tu familia, que está el tener tu casa, tu carro y todas esas cosas son muy importantes, pero creo que uno de los más poderosos tiene que ver con el estatus, voy a decirlo así. Muchas personas hoy su estatus social, financiero, familiar es deprimente, es deplorable, es triste incluso. Y entonces tenemos que luchar por cambiar nuestro estatus, ser personas que socialmente pues seamos bien vistos, reconocidos quizás, que nuestra familia no haya carencia, que haya armonía, que podamos hacer los viajes que hemos soñado y que tengamos el dinero suficiente para vivir con una dignidad y libertad y no estar esclavizado tantos años, eso creo que tiene que ser. Y algo con lo que quiero cerrar el día de hoy es algo que me parece que debería de ser muy sencillo y parece que es lo más complicado. La marca Nike tenía una frase que decía, just do it, hazlo, hazlo. Y yo quiero decirte que eso debería ser en tu vida el factor detonante, hazlo. Una llamada, hazlo. Lista de contactos, hazlo. Hazlo, hazlo. Salte a la calle, haz contactos, hazlo, hazlo. El plan de, si hay que dar el plan de negocios, hazlo. Si hay que dar un testimonio, hazlo. Hazlo, hazlo. Reúnete, hazlo. Lamentablemente muchas personas hemos sido condicionadas a que primero tenemos que estudiar 15, 20 años para después hacer algo. En redes de mercadeo no funciona así. En redes aprendes algo hoy y lo aplicas. Si hoy te presentaron la oportunidad, hoy tomas la decisión de escribirte o mejor no lo hagas. Si hoy te están diciendo que hagas una lista de contacto, hazlo, hazlo. Si mañana tienes que hacer llamadas, hazla. Si tienes que darte, hazlo, hacerlo. No tienes que esperar a que todo sea perfecto, a que no llueva, a que haya frío, calor o que esté el buen... Hazlo. A pesar de todo, hazlo. Esa es la parte donde yo pienso que mucha gente está atorada. No hace lo que tiene que hacer. Lo sabe incluso. No lo sabe o lo sabe, no lo hace. Por eso hoy mi exhortación es a que lo hagas. Define tu por qué, crea tu lista de contacto, comienza a hacer citas de negocio, presenta la oportunidad, haz cierres efectivos, piérdele el miedo al dinero, piérdele el miedo al dinero. Porque déjame decirte, no a tener. Mucha gente le tiene mucho miedo a decir, ¿sabes qué? Este proyecto cuesta $7,500 pesos o $500 o $600 dólares. Le da mucho miedo decirlo. Le transmiten el miedo a su prospecto. Y déjame decirte, tienes que saber lo mucho que una persona puede ganar cuando toma una decisión. Y que esos $600 dólares o $8,000 pesos que va a invertir son nada para todo el potencial que va a ganar. Tú tienes que tener esa certeza y transmitírsela a la persona que le estás dando el plan. Cuando tú te sientas con alguien, te deben de ver con una seguridad que no solo vas a recuperar la inversión porque eso es muy pobre, que aquí vas a alcanzar todas tus metas, que aquí, de hecho, cuando tú le compartes a una persona tu oportunidad, tú tienes que transmitirle la seguridad y el compromiso de tu parte que tú vas a estar con él en el proceso de entrenamiento, de aprendizaje. Incluso tal vez todavía no sabes hacer las cosas, pero él te tiene que ver determinado a aprender y a hacerlo junto con él. De verdad, amigo, te animo mucho a que le apuestes en grande, que todos esos sueños que no has cumplido, esa vida que quieres llevar, sepas que esa inversión tan pequeña que es, aunque yo no la tenía y para mí era mucho dinero, yo tomé la decisión de hacerla, de conseguir el dinero, de encontrar una tarjeta de crédito, porque yo sabía lo mucho que podía ganar si teníamos éxito en el proyecto y vaya que lo hemos logrado. Así que, amigo, hazlo, hazlo y nos veremos en la cima.